Eh, oye amigo Bet. Amigo Bet, ¿estas son los cereales de Ash y Baryonyx Valkyrie? Sí. Eh, Celeste es el jefe, él es alérgico a las almendras. Porque el jefe Piroraptor me ordenó que no, si no se pone todo hinchado con piquetes. Oh, entiendo. Pero el de Ash y Baryonyx sí tienen almendras, ¿verdad? Sí. Ah, qué bien, a ellos les gustan mucho las almendras. Ah, muy bien, se los llevan un rato. Muy bien. Mmm, qué rica está esta dona. Mmm, qué rica está esta dona. Oh, delicioso. Ay, lo más rico que he probado en esta vida. Ah, deje de presumir, señor, por lo menos dénos un poco. Sí. Eh, sí. Ay, gracias, señor, usted es muy amable. En sus sueños. Ja, ja. Ay, cuando salgamos de aquí, lo vamos a matar. Sí. Ah, oh, miren, terminó mi tiempo de trabajo, o sea, mi turno. ¿Quién? Yo. Le pregunto. Ah, les voy a agregar años aquí. Ah, usted verá. Bueno, me tengo que ir. Oye, Ash, mira. Dejó la llave tirada. Oh, ja, ja. Encontramos nuestro pase para salir de aquí, Barion y Chalkery. Sí, Ash. Ojalá ya salgamos rápido. Eh, ya necesito volver a los análisis y a los tops. ¡Ah! Hola, amigos. ¿Cómo están? El día de hoy haré un top de mejores Jamons Connections. A ver qué Barionix nos toca hoy. ¡Wow! Es el Barionix de Lego. Grim, creo yo. Bueno, sí, soy yo. Ah, pues, bueno, empecemos. Para empezar tenemos el Velociraptor. Este, eh... Lo que tiene, o sea, no es mala para nada, en serio. A ver, imagínense qué tan buena es la mejor de todas. La de los Jamons Connections. Así de buena es este Velociraptor. Y las demás son más buenas. Así que, no, ninguna es mala. Pero la que sí le faltó más detalle es el Velociraptor. El de Jurassic Park 1. Sí. Porque este, eh... No es como que los colores llamen mucho la atención. Pero, igual, aunque sí no me gustó que no se parece tanto al de Jurassic Park 3. Se parece más el de Hammer Collection. Aunque, ¿saben qué? Ahora que lo empiezo está igual. Pero bueno, para hacer una... Miren, esta figura mide de 7 a 10 centímetros de altura. Para hacer de ese tamaño es un 20 de 10 y en si es un 10 y 9. En serio, estas figuras son lo mejor. Ahora vamos con la Velociraptor, hembra de Jurassic Park 3. De esta no hay que decir mucho, ya que es lo mismo que el Velociraptor de Jurassic Park 1. Bueno, solo que es blanca y con detalles morados. Bueno, manchas moradas en su cuerpo. Ahora pasamos con el Velociraptor macho de Jurassic Park 3. Y este es el mejor diseño de Velociraptor de toda la zona de Jurassic Park. Y además, bueno, no es para nada científicamente correcto. Pero sí, lo único que lo hace ver científicamente correcto son las protoplumas. Ahí no, nada. Pero esta es la mejor figura del Velociraptor hasta ahora de la Hammond Collection. Seguimos con el Pachycephalosaurus. Este de por sí sí supera. Solo por un poco a los Velociraptores. Por su coloración y su diseño. Lo único malo que le miro es que... ¡Está cachetón! Sí. Y también que cuando abre la boca se ve mero extraño. Ahí todo está bien. Ahora seguimos con el Gali Mimus. Este es recomendado comprarlo en parejitas. Para ya cuando compremos otro. Ya tengamos tres. Y así ir formando una manada de cinco. Algunos los van a querer unos treinta. Para que sea más realista. Conforme lo que se vio en Jurassic Park 3. Lo que sí es que yo me voy a comprar solo uno cuando yo tenga la oportunidad de comprarla. Porque un Gali Mimus de la Hammond Collection ronda los cuatrocientos a seiscientos pesos. Doscientos a trescientos cincuenta quetzales. Sí, veinticinco a treinta y un dólares. ¿En serio? Eso es caro para esto. En serio. Con ese dinero es más caro que un Ceratosaurus, un Baryonyx, un Parasaurolophus, un Triceratops de la Hammond Collection. Es más caro. En los dólares, sí. Mejor te compras uno de esos. Este tiene un precio muy elevado. Pero no vayan a comprar nunca un Gali Mimus de quinientos, seiscientos pesos. Uno de cuatrocientos quetzales. O uno de cuarenta dólares. ¡Jamás! ¡Jamás! Pero igual esta figura es increíble. Pero es superada por el Dilophosaurus. Hasta ahora que yo... ¡Eh! Lo diré al final. Hasta ahora la mejor figura de un dinosaurio pequeño de la Hammond Collection. Esta figura de Dilophosaurus es espectacular. Porque se le puede desprender estas cosas que les... Esas especies de... No sé. No sé. Eso se le puede quitar y poner. Y también tiene eso mismo pero no abiertas. Y también es el único del dinosaurio en tener accesorios de la Hammond Collection. Lo único que le pondría de queja es que esa... Y pongámosle cosa de veneno. La cosa que saca cuando escupe veneno. Ese nombre vamos a ponerle. Eso cuando lo mira hacia arriba. O por un lado algo elevado. Se ve muy raro. Por lo demás está bien. Ahora vamos a pasar con el Triceratops. Este es una espectacular figura de herbívoro. La primera de los herbívoros de cuatro patas. Lo que sí tiene una cola muy segura. Tal vez la más segura de los Hammond Collection. Porque este tiene dos partes. Que como ya esté seguro habrán... No sé si ya han visto Prehistóricos vs. Extranjeros. Nuestra serie. Vayan a verla después de esto. La cola la tiene así. Entonces no se lo puede hacer con lo del alambre. Como las otras. También... Es que en serio. Esto es muy realista. Parece de verdad. Así que esto se queda aquí. Ahora pasamos con el Ankylosaurus. Este sí de por sí supera bastante al Triceratops. Por su detalle. Porque es... Bueno... Porque es un Ankylosaurus. A mí me gusta mucho el Ankylosaurus. Es de mis dinosaurios herbívoros favoritos. También tiene un gran trabajo de pintura. La única queja que le pondría yo a este Ankylosaurus. Es que no tiene los cuernos de la cabeza pintados. Ahora vamos con el Hustenberg. Este solo supera por un poco hall. Ankylosaurus por sus detalles de pintura. Es espectacular. Es azul, naranja, café, blanco, gris. Es lo mejor. La única queja, pero sí es muy grande. Son las alas. Que como ya dije... Bueno, no lo dije al 100% así. Pero cuando las mueves mucho. Se empiezan a gritar con el tiempo. O romper. Por eso no hay que moverlos mucho. Eso pasa también con las colas del Barionix, T-Rex, Ceratosaurus, Parasauron... Todas las colas. A excepción del Triceratops. Y esto es parte del Hustenberg. Así que seguramente lo tuvieron que reforzar, ese hule, para que durara muchos más años. Pero en serio, este Hustenberg, hazle caso a Natel. No se los regales a un niño de 5 años. No, no, no. Este a uno de 8 más. Ahora seguimos con el concavenator. Este sí supera bastante al Hustenberg. Este lo que tiene es que puede mover las muñecas. Es la única, hasta ahora, figura de la Hammond Collection que puede mover las muñecas. De las normales. También su coloración me gusta mucho. Es en naranja, azul, café, gris. Ay, es la mejor coloración que le pudieron poner a este concavenator. Parasaurolophus. Ahora me van a decir, ¿por qué es mejor que el concavenator? Ah, bueno, déjenme oír, porque prácticamente por el Parasaurolophus. O sea, la especie. Porque el Parasaurolophus es una especie clásica. Y me van a decir, ah, solo por eso. Ah, bueno, qué chica. No, 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 no. También por su pintura. Es, ah, qué bonita. También su boquita, ah, ternura. También es, no sé, más, no sé, tiene un toque mejor. Y también puede poner poses más épicas, en mi opinión. Ahora tenemos un empate, porque no podía decidir cuál era mejor. Bueno, aquí tenemos al Ceratosaurus y al Barionix. Las dos figuras son espectaculares, en serio. Si no deciden cuál comprarse, pues, las dos. Pero yo, si solo quieren una, no sé cuál decirles. Es que, en serio, estas dos figuras son grandiosas. Las figuras definitivas de estos dos dinosaurios de la saga Jurásica, en serio, son espectaculares. Pero no son las mejores. Ahora, la mejor, sin duda, es el T-Rex. Hasta ahora es el más grande de toda la colección de la Hammond. Colección de jamón. También, este puede mover su lengua. Por eso, en algunos capítulos epistóricos, versos extranjeros, lo ven con la lengua levantada y a veces baja. También, su ojo te sigue. No sé, te sigue. O sea, digamos que te vas para la derecha, el puntito se va para la derecha. Si te vas para abajo, pues, se pone todo amarillo. Así que, sin duda, esta T-Rex de la Hammond Colección es su mejor figura. Mejor que la Colosal. No diría que mejor que la Trasher o la Roja. Tal vez empate. Pero, en serio. Esta es la mejor de la Hammond Colección. Y está en debate cuál es mejor, la de la Roja, la Trasher o esta. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado, amigos. Recuerden que esta es solo mi opinión. Si ustedes tienen una diferente, pues, pueden dejarla en la comunidad que haremos una publicación. También, no olviden dejar su pregunta en la comunidad o aquí. Adiós. Oigan, amigos. Aquí estoy comiendo. Bueno, tomando mi enojo. El ponche de leche. Ay, qué rico. Es leche de... Valiosísima. Vale millones. Me pregunto cómo será Baryonyx o Alquiri. No sé qué otro reemplazo vayan a poner. Pero, bueno, amigos. Ya me tengo que ir. Ya tengo que ir a guardar esto antes de que se arruine. Porque esto tiene que estar frío. En la refri. Así que, adiós. Vamos, Ash. Vamos. Vamos, Ash. Vamos. Vamos. Y... La tengo. La voy a poner. Vamos, Ash. Vamos. ¡Woohoo! ¡Salimos! ¡Sí! Oh, mira. Aquí están nuestros gorros, Ash. Vamos por ellos. ¡Woohoo! Ya nos los pusimos. Silvestre Junior. ¿Qué haces aquí? Oigan, chicos. Ya sé cómo pueden salir de aquí. ¡Para, para, 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 parao!